Las cosas se hacen básicamente por el placer de hacerlas Y lo que buscas es una emoción estética Haces una figura y te encanta Y dices, qué padre me salió, qué bonita O pones un rojo y dices, qué bárbaro, qué rojo me sale Entonces este juego de buscar emociones a partir de la creación Porque el arte es creación En mi caso he expuesto dos veces en el Museo de Arte Moderno He expuesto dos veces en Bellas Artes, el Palacio entero He expuesto con el Museo Tamayo entero He expuesto en los museos de provincia y en muchos museos fuera de México Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es una manera de probar que más o menos lo que hacen Y a creer, la sociedad cree Y crezarte Entonces tú acabas diciendo Pues parece que sí, la estoy haciendo Pero nunca es así De que digas, hija, soy buenísimo, soy el mejor No hay otro como yo, es todo lo contrario Haces las cosas porque tienes la humildad de sentirte principiando De siempre y cada vez que empiezas Te la vuelves a jugar entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!